Andrea Orbe, desde la tribuna de los Chiris, vamos contigo. Ahí está junto a la Agencia Metropolitana de Tránsito. Se están realizando operativos de control de exceso de velocidad, radares móviles que están ubicados en diferentes puntos de nuestro Quito. Enhorabuena, mi querida Andréita, enhorabuena. Somos muy responsables, muchos puntos y muchos accidentes se dan por eso. Así que, cuéntenos, buenos días. Hola, ¿qué tal, Robert? Amigos televidentes, buenos días. Gracias, Dacia Orbe, realmente a veces somos muy responsables. Y te cuento que ya hay resultados de esta revisión que está realizando la dirección de fiscalización aquí en los Chiris, en el norte de Quito. Ya hay cuatro buses que han sido sancionados, entiendo, tres por exceso de velocidad. Buenos días, yo me encuentro con Guillermo Altamirano, él es el director de fiscalización. Buenos días, coméntenos entonces en qué consisten estos operativos. Buenos días, como Agencia Metropolitana de Tránsito, velamos por la seguridad de los quiteños y en este sentido hacemos operativos de control de velocidad para disminuir los accidentes de tránsito. Como resultado de esto, en el 2018 hemos tenido una reducción del 20% de siniestros de tránsito. Hoy en el operativo que hemos empezado desde las 6 de la mañana ya tenemos cuatro sancionados, tres por exceso de velocidad. Hay que informar a la ciudadanía que cuando exceden el límite de velocidad, el transporte público es cuando pasan más de los 40 kilómetros por hora en la urbe, ¿verdad? Y tienen una multa del 30% de una remuneración básica unificada, que son 118 dólares y la reducción de seis puntos en la licencia de conducir. Pero doctor, esto no solo pasa aquí, pasa en todo lugar de Quito, que muchas veces vemos que el transporte público excede la velocidad. ¿Dónde la ciudadanía puede hacer estas denuncias? Bueno, la ciudadanía puede hacer las denuncias al 1-800-268-268 y al Twitter, arroba-amt-Quito. Ahí uno puede denunciar que están excediendo velocidad. ¿Dónde más están realizando estos controles, doctor? Bueno, nosotros tenemos puntos negros que les denominamos donde tienen mayor nivel de accidentabilidad y estamos haciendo, por ejemplo, en la Simón Bolívar, la Granados, la Mariscal Sucre, la Chiris y algunas otras casas de la ciudad. Hay que recordar a la ciudadanía que esto no es para sancionar, sino más bien para prevenir que haya accidentes de tránsito. Sí, como les decía, tenemos resultados importantes del 20% se ha reducido en siniestros de tránsito en el Distrito Metropolitano de Quito en relación al 2017. En el 2018 hemos tenido esta importante reducción en el 20% de accidentes de tránsito. Es decir, que estas campañas están funcionando. Sí, nosotros tenemos un conjunto de campañas, hacemos operativos de control, pero también estamos capacitando con seguridad vial en los diferentes establecimientos educativos del Distrito Metropolitano de Quito y también capacitamos a las personas que hacen el transporte público. ¿Cuál es la sanción para quien está excediendo a la velocidad? Sí, la sanción es del 30% de una remuneración básica unificada, la reducción de seis puntos en la licencia de conductor y que es 118 dólares la multa pecuniara. Perfecto, muchísimas gracias doctor, pero evitemos ser sancionado. Vayamos en las carreteras con la velocidad permitida y sobre todo si usted ve que alguien está excediendo la velocidad, si el transporte público está excediendo la velocidad, si alguien, algún conductor al lado nuestro, puede comunicarse al 1-800-AMT-AMT. Con esta recomendación, Robert, yo me despido, pero ustedes siguen con más información en Estudios. Buenos días. Gracias.